Apartamento de venta, tenemos apartamento de venta en Miami de dos cuartos, dos baños. Tengo apartamentos de venta en Hialeah, dos cuartos, dos baños. Usted la ha visto desde el apartamento, desde el octavo piso. Yo tengo como 50 estos videojones, así es la vida. Tengo apartamentos muy buenos, muy baratos. Llamé a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Si usted necesita financiación, nosotros le podemos conseguir una financiación en un apartamento. Todos estos apartamentos la mayoría son dos cuartos, dos baños. También tenemos de un cuarto un baño un poco más barato. Y tenemos también de tres cuartos, dos baños un poquito más caros. En Miami, en Miami Beach, en Hialeah, en Hialeah Garden. Si usted necesita un apartamento, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. O 2, 39, 4, 40, 41, 04. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para colaborarle a conseguir un préstamo. También conseguimos préstamos del FHA. Si usted es ciudadano residente o si usted es extranjero, le podemos ayudar a comprar un apartamento en cualquier área de Miami, la hora que usted necesita. Llámenos a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Si usted quiere un apartamento financiado, llámenos. Si usted es extranjero y quiere comprar, llámenos. Si usted quiere un prestamista privado que solamente necesita el 30, 40% de edad, un PM, llámenos. Si usted es ciudadano residente con un préstamo del FHA, llámenos. O sea, cualquier duda que usted necesite, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir su apartamento, su casa en el Sabuel de la Florida, en Miami, Miami Garden, donde usted lo necesite. Muchas gracias y saludos.